Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Mi Jardín, es tu jardín. El día de hoy vamos a estar haciendo un reto que me invitó nuestra amiga Maru en la hora de las flores con Maru. Ella tiene un jardín muy bonito, tiene plantas muy bonitas, así que si no la conocen los invito a que vayan a visitar su canal. Ella decidió hacer este reto ya que nuestro amigo Huertinga fue el que empezó esta idea de hacer el top 10 de flores de suculentas. Así que vamos a empezar con este reto, vamos a cumplir el reto porque ya saben que a mi me encanta hacer colaboraciones con los amigos que también se dedican a cuidar plantas. Bueno chicos, miren, ella me retó a hacer este top de las floraciones de nuestras suculentas. Tengo que colocar 10 suculentas que estén en floración, que yo les comparta la flor de estas suculentas. Pero yo le comentaba a ella que ahorita el clima donde yo vivo es en México, ya cambió, ya estamos en otoño, ya vamos a empezar el invierno. Entonces, varias de mis suculentas ya terminaron su floración, pero estaba yo viendo que algunos otros amigos también metieron plantas de interior o cactus. Entonces, aquí también voy a meter alguna que otra planta de interior. La idea es compartirle a ustedes 10 plantas de nuestro jardín que se encuentren ahorita en floración. Así que espero que entiendan la situación porque no es igual el clima en todos lados. Así que aquí el clima ya terminó con las flores y ahorita se vienen muy pocas plantas de flores. Entonces, vamos a ver ahorita qué plantas les voy a mostrar. Hay unas que sí tengo, algunas suculentas que sí están en floración y otras que no. Pero sin más que hablar, vamos a comenzar. Les voy a compartir este top 10 de suculentas en floración. Bueno, entonces vamos a comenzar con la número 10. En primer lugar, empezando por el número 10, les voy a compartir esta Echeveria Xaviana que ya terminó su floración. Es lo que yo les decía que ahorita mis plantas, varias de mis suculentas ya terminaron su floración. Y pues ya no hay flor que compartir en esta, solamente quedó la vara floral ya secándose. Pero trataré de buscar una foto donde les regale el color de sus flores, ya que me regaló un bonito color en sus flores. Y esta entonces va a ser el número 9. Esta bella suculenta que nosotros la conocemos como Llamas de Fuego o Llamita. Ahí les voy a estar dejando el nombre correcto y quiero que vean qué bella floración me está regalando. Esta es una suculenta que tiene más de 3 meses en floración porque ella empezó a regalarme unas flores muy pequeñitas en unas varitas muy pequeñas. Pensé que esa iba a ser toda la floración que iba a tener, pero no, me sorprendió porque miren toda la floración que tiene. Y como ustedes pueden ver el color de sus flores es en color blanco y el centro de la florecita tiene un color amarillo. Esta planta me encanta ya que es muy fácil de reproducirla, se reproduce muy fácil por hoja, también la podemos reproducir por esquejes, también es muy fácil de cuidarla ya que ella puede estar en sol directo. Y al estar en sol directo agarra estos colores rojos de sus hojas, se pone rojiza y por eso es que muchos la conocemos como planta llama. De esta planta yo tengo dos, una que he colocado directo al sol y esta que está en sol de la mañana y después en la tarde recibe pura sombra. Pero esta si se encuentra directo al sol y miren que colores tiene, si está más roja, está en floración, pero esta me regaló muy poca floración. Es lo que les comentaba que iba a pasar con esta porque solamente estaba así con esta varita floral, pero resulta que no, que esta es la que me ha regalado más floración. Pero miren los colores tan hermosos que tiene. Y en el número 8 se va a encontrar esta Echeveria serrana, que apenas está en floración, ella si apenas empezó a regalarme su floración. Todavía no abre totalmente la flor, pero les voy a dejar una foto de la anterior floración que tuvo, para que ustedes conozcan como es que abre su flor de esta linda Echeveria. Y por acá me los voy a llevar al jardín, donde tengo mis suculentas que tengo directo al suelo, porque ahí también tengo unas bellas suculentas en floración. Como ustedes ya saben, varios de los que ya me siguen desde antes, ya saben que también tengo suculentas directo al suelo, que mi jardín no lo tengo solamente en macetas, así que vamos y acompáñenme allá para que conozcan esa bonita planta que también tengo en floración. Bueno, y de esta bella suculenta es que les estaba yo hablando, es una Tradescantia Silla Montana, y miren qué bonita floración me ha regalado. Esta Tradescantia siempre está en constante floración y regala muchas florecitas, no nada más nos da una, no nada más nos da dos. Ella es abundante en floración y es de muy fácil su cuidado, ya que yo la tengo directo al suelo y no necesita tantos cuidados ni poda y mucho menos tanto riego. Y como ya les dije, también vamos a hablar de otras plantas, y en esta ocasión les voy a estar compartiendo la floración de esta bella corona de Cristo, o corona de espinas como ustedes la conozcan. Es una planta que siempre está en constante floración y que hay de muchísimos colores. Así que si a ustedes les gusta esta planta, les recomiendo que empiecen a coleccionarla, ya que hay gran variedad de colores en ella, y es muy fácil de cuidar. Solamente necesitamos que tenga un sol directo y un riego de cada 8 o 15 días, dependiendo tu clima. Y la siguiente va a ser esta planta conocida como corazón de María, que es una planta algo fácil de cuidar y fácil de reproducir, pero a mí lo que más me llama la atención es la floración de ella. Lo que ustedes aquí están viendo es su flor, esta es la flor que ella nos regala, algo inusual de ver, algo único de ella, y hermoso el color que tiene, y a poco no resalta demasiado con este color verde tan bello que tiene, y con sus florecitas blancas. Para mí es una planta hermosa y muy fácil de cuidar también. Y la siguiente va a ser una de las que tengo acá atrás, que son mis suculentas colgantes, y ella siempre ha estado en constante floración, ya que tiene meses que me está floreciendo. Por ahí les voy a dejar un video acá en la parte de arriba, que vayan a ver el video que hice de mis suculentas colgantes, y se van a dar cuenta que ya tiene bastante tiempo que realicé ese video, y que apenas empezaba a florear y ya se veía hermosa. Pero ahorita que tiene muchísima floración, se ve espectacular. Así que espero que les guste y déjenselas. Y de esta planta es que les estoy hablando. Es una planta llamada Crassula volquensi, que también es una suculenta, y de veras que esta planta ahora sí exageró con su floración. Miren qué grande está, y miren cómo se encuentra llena de flores. Esta belleza no la podía dejar pasar, así que igual disfruten de esta bella planta. Si ustedes la tienen, espero que igual se les llene de flores como a mí, porque estas plantas que se llenan de flores nos llenan de mucha alegría. No les voy a negar que al tener tanta floración, es una de las plantas que se ha puesto un poquito fea, se ha entristecido un poco, y necesita demasiado riego. Pero sin en cambio, al estarla regando como debe de ser, al estarle llevando un proceso igual de fertilización, ella se encontrará muy bien. Así que a mí me gusta dejarle siempre las flores a mis plantas, a mis suculentas. A mí no me da miedo que se llenen de flores, ya que yo sé que sí van a sufrir un poquito ellas, porque gastarán mucha energía en esas flores, pero es un espectáculo que no les podemos negar a ellas. Ellas quieren florecer, y recuerden que en la naturaleza no hay quien corte estas flores, así que simplemente las podemos ayudar fertilizándolas para que no pierdan tanta energía. Y en la siguiente encontraremos a esta crasula multicaba, que igual se encuentra aquí al lado de la otra, y también es una suculenta que está siempre en constante floración. Muchas veces me han preguntado por ella, y me dicen que qué hago para que no se haga fea, para que no se ponga fea de sus hojas, ya que al estar en floración, la pierde mucha energía. Pero ya les dije, lo único que hago es fertilizarla, ayudarla un poquito con su proceso de floración, ya que sí, sí pierden energía en las flores, pero también podemos ayudarlas para que ellas sigan lindas. Y como ustedes están viendo, la flor es muy parecida a la otra que les acabo de enseñar. Se parece mucho, pero son plantas diferentes. Esta es la crasula multicaba. En el siguiente lugar, esta planta, nosotros la conocemos como planta acorazonada, ya que es de un color rojizo, y sus hojas también forman como un pequeño corazón. Y me parece que es una planta semisuculenta, ya que también la podemos reproducir por medio de sus hojas y tallos. Y miren, igual está en constante floración. Da unas flores muy pequeñitas, de color blanco con amarillo, pero para mí se ve hermosa, por los colores que tienen sus hojas, y esas pequeñas flores, la verdad que resalta demasiado. Es una planta muy fácil de reproducir, ya que estos puntitos que ustedes ven aquí, son semillas, y todas estas semillitas las podemos propagar. También, como ya les dije, se puede reproducir muy fácil por esquejes, o por medio de una hoja. Y en el lugar número dos, se encuentra esta bella planta, conocida como planta rastrera. Es una planta que es muy fácil de cuidar, ya que su crecimiento es muy rápido, no necesita de tantos cuidados, y esta es la flor que ella nos regala. Y recibe cinco horas de sol, y eso nos ayuda a que ella esté siempre en constante floración. Estas son minutas flores, de un color fuchsia muy bonito, y ellas abren cuando está el sol directo sobre ellas. Una vez que ya el sol se va, o ya no les da, la florecita se cierra. Y chicos, en el número uno, les voy a dejar esta hermosa suculenta. Es muy pequeña, pero da una flor espectacular. Es la suculenta que más me ha gustado, cuando me ha regalado floración. Yo pensé, que al florear, ella iba a morir, ya que son conocidas como plantas monocárpicas, que al florecer, ellas mueren, pero lo que hacen antes de morir, es regalarnos hijuelos. ¿Para qué? Para no perder su especie. Así que aquí les estaré dejando, este pequeño video, de cuando ella me floreció. Espero que les guste, y disfruten. Y bueno chicos, terminamos con este video, y no quiero dejar pasar, esta hermosura de planta, suculenta, que miren cuántas varas florales trae. Son, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis varas florales. No ha abierto todavía su floración, pero yo creo que tenía yo que mostrárselas, para que después les dé la actualización de ella. Y hasta aquí llegamos con este video, espero que les haya gustado, este top de diez flores, en suculentas, y espero que también, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal, a que activen la campanita, para que no se pierdan, ninguno de mis videos. Y si les gustó este video, no olvides regalarme un me gusta. Bueno chicos, reto cumplido, espero que, los demás también, hayan cumplido su reto. Y ahora me toca, a mí desafiar, a otras personitas, que también se dedican, a cuidar plantas. Y uno de ellos, va a ser a, Carly Soto, que es una muy buena amiga, ella igual, tiene plantas muy bonitas, igual se dedica a cuidar suculentas, y estoy segura, que le va a encantar, hacer este top diez. Otra de ellas. Es nuestra amiga, Benny, de su canal, que se llama, Mi Jardín de Suculentas, y más, Benny GP. Amiga, ya tienes un reto, para que nos muestres, tus bellas plantas. Morenita, que también tiene, un jardín hermoso, con plantas hermosas, y vamos a ver, que tal le va, en este top diez. Y la última personita, a la que voy a retar, va a ser, nuestra amiga, de El Jardín de Abuela Cata. Así que, chicas, pónganse las pilas, porque ya tienen, un reto nuevo, para subir video. Y nos estaremos viendo pronto, en otro video. Cuídense mucho chicos. Bye.